Cuchillo y palo, copiñosa, hojita de mano Se le he comprado, se le he comprado a mi cocinera Se le he comprado, se le he comprado a mi cocinera Y con mi caja vengo cantando con la metis cara Porque ya estamos, porque ya estamos en medio del carnaval Porque ya estamos, porque ya estamos en medio del carnaval Plantas de ají, plantas de tomate Dona da da mi cocinera y está tomando mate Dona da da mi cocinera y está tomando mate Porque suspira mi fin de fiesta, mi doña pispira No me he comido, no me he comido con queso de cabra No me he comido, no me he comido con queso de cabra Hojita de coca, rojo muy bonito, mamito de abajas Se le he comprado, se le he comprado a mi cocinera Se le he comprado, se le he comprado a mi cocinera Plantas de ají, plantas de tomate Dona da da mi cocinera y está tomando mate Dona da da mi cocinera y está tomando mate La vida Quien que lo he comprado, se le he comprado es una segunda compañía Que yo he comprado, se le he comprado a mi cocinera Y está tomando mate Ja, sí, sí Es unenfranco Que yo le he comprado a mi cocinera Se le he comprado a mi cocinera